Ha llegado Navidad, tiempo de felicidad Tanto amor que regalar, a cualquiera sin dudar Tantos besos repartir, tantos sueños que cumplir Perdonar y sonreír, dar de ti sin recibir Espero con toda el alma que todos los deseos que su corazón anhela se hagan realidad Que el niño Dios nos conceda un próspero 2017 Recuerden que el que piensa en grande logra cosas grandes Sin sacrificio no hay victoria, así que vamos tras esos sueños Vale mucho más, vale mucho más